La historia en un micro, dedicación absoluta, no lo hice solo, hace falta amar la bruta, no carguen faltas con huevos, ni dejarse la piel, con cuatro colegas noche tras noche pegué por todo Madrid mi cartel, aunque producí desde aquel, tal, me callé y falta otra cien, aunque a pesar de no jugar en nuestra vida creo que yo lo he hecho bien, así de dejarme la música en mi mirada y la vida es real, soy ansiedad en este andel, esperando un tren que no acabas de pegar, ¡¿Qué pasó?! Cuando la anciana me cobre, la soledad me mata, cuando quemas insopciones, cuando vives dos piratas, una vida, dos cojones, pelaré como una rata, si en mi pami no te ponen, chico, pilla, pilla, placa, Siento las presiones, de este torno a lo podido, me he llevado decepciones, que te he dejado jodido, gracias a Dios te por esto, por no tanto agradecido, si sincero los textos, siempre ha venido lo vivido, yo no tengo destino, soy el hombre del pobrezo, y me cubro tranquilo, mientras el mundo te atento, a lo que yo les cuento, mi nuevo trabajo, soy real porque no me estoy, porque vengo desde abajo. La verdad es que camino medio loco, 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 mi ciudad es el esquemato con choco, me he quedado solo, me he quedado con poco, Tomando gel y dándole vueltas al coco, Están hablando de más, mientras hago lo mío, Es mi vida en Lima, el chichote es mi tío, Que amo esta mierda, porque no es la que es mío, La vida es tan perda, pero todavía son mío, Píllalo, cállate, cuando chichi como tú, rapeanlo, Estoy con sendis, no veo nada, necesidad, me calma con nada, Quemao de mí, no sabe cuándo, De una guerra y me ha ganado, a día cuando levanto, Mi mente fue más complicada en el petano, Solitario ni siquiera yo me aguanto, Todos quieren gas, y movilidad, Matas así en las cosas, hay momentos de relax, Mi mente fue más complicada en la potencia, La potencia, la potencia, la malentidad, Todos quieren gas, y movilidad, Matas así en las cosas, No hay momentos de relax, Mi mente fue más complicada en la potencia, Depresión, no sé lo que siento, La luminaria que me encampan cuatro vientos, Estoy intento por romar que lo hice la ley, La porrentesidad, hoy no voy a hacer, Si no cumbo, chico me muero, La mi grupo, todo callejero, Viviendo el drama, la vida, la fama, Dale palo que nos quita el sueño que ama, Y cuando raman, llevan los días, Unos me aman, otros me mataría, Tonto que no entienden, que no importa, Lo que estará hablando porque este hombre aporta, Tiene su tiempo, el mío lloro, Pa' todos los tiempos que tras que hablan en los foros, De caliente, preguntan a la gente, Luego a un totalmente independiente, ¡Arriba, viva! ¿Dónde estáis? ¡Madrid! ¿Cómo es? ¡Madrid! Hay momentos de relax, Y por ciudad, Ya por necesidad, ¡Madrid! Todos quieren cash, Y por ciudad, Matas así en las cosas, ¡Madrid! Hay momentos de relax, Y por ciudad, ya por necesidad, ¡Qué pasa! ¡Vivimos Vargas! ¡Por mi hombre Iban Nieto, Que se ha quedado ahí en Madrid, En la que el próximo mes de salvo aquí, ¡GIECE! Viviendo de todo, complicado enfrentando, Seguido durando en brazos, Hasta que pega con el salto, Si hay que volar alto, que tiene el asfalto No me van a estudiar un micro con falto Se se sentí, number one Hago rap con corazón, ya no importa el querida ¿Qué dirán? Tiene el mar, yo en el ojo de una canta Abre el capital, uno pierde y otro va Escucha esto, man, queremos entrar Tiene la foto que dice de Al-Taríbal Mostrando tu amor, porque te quise igual Superando el dolor de dejar a lo que no está Podemos con todo, ya llevamos mucho al lado Sabes que mi hija ya siempre rompió tu candado Vivimos marcaos, drogas, amor, ten cuidado Con los palos de la vida, porque te dejan baldao Vivimos marcaos ¿Cómo es? Vivimos marcaos ¿No oigo nada? Vivimos marcaos ¿Dónde estáis? Vivimos marcaos ¿Que no oigo nada? Vivimos marcaos Eso es Vivimos marcaos Así es Vivimos marcaos ¿Que dónde estáis? Vivimos marcaos ¿Que no oigo nada? ¿Que no oigo nada? Estamos chalados? Habla de su mujer, sus hijos, hace un mes a divorciar ¿De qué pasan los días si no es? No soñamos ¿Que no oigo nada? No con él, hoy con ella En el corazón herida vivimos marcaos La voz de la vida está torcida, lo he comprobado Todo muy difícil, muchas veces muy complicado Ahora estamos mucho, Dios lo sabe, es más que es pecado No soñamos por mí, por mi vida en medio del caos Soledad me mata, pero en esta no está Yo no he tirado a pata porque estaba en topecao Esto por yo, ven a mí, porque siempre me han cuidado Este tiempo es para mí, porque no me lo había hablado Eso es lo que yo viví, en que estaba equivocada Una vez yo viví bien y me salí perjudicada Es hora de querer respetarme y no acordar Y es que de un raseño duele yo con viento preparada Para lo que los días caigan, este solo acompaña Para que sueños se caigan, para verme acorrala Para todo el de mi pena, cuando recuerde pasar Y es que vida mi condena, porque vivimos marcaos Vivimos marcaos ¿Cómo es? Vivimos marcaos ¿Está ahí para atrás? Vivimos marcaos ¿Dónde estáis? Vivimos marcaos ¿Qué dijo quién? Vivimos marcaos Sí Vivimos marcaos Vivimos marcaos Vivimos marcaos La casa de infancia, que nos molaron los días Con tu familia de infancia, si eres lo que más querías A pacto a día, no me dije que jamás estaría Digo atrás y mil cosas cambiaría Y terminamos probando sustancias Viando a la policía Estando por circunstancias, nos restamos en guía La vida está rancia y muchas veces vacía Veintinueve años de estancia y entiendo de la alcoolía Chía Todo se pasa de guía La calle de Miladio aprendí filosofía Siento como chavales como yo se torcía Para no volver a ser nunca más libres ¿Qué diría? Que libres Escuchando mi música en un cercanías O yendo en el carro al curro como todos los días O yendo en un pueblo, hachiz o manía Y que viva su vida con algo de paz y a familia Vivimos marcaos ¿Dónde estáis? Vivimos marcaos ¿Dónde estáis? Vivimos marcaos ¿Cómo es? Vivimos marcaos ¿Qué cómo es? Vivimos marcaos Vivimos marcaos Vivimos marcaos Vivimos歌amos Vivimos ממ� Vivimos marcaos Vivimos marcaos Vivimos marcaos Vivimos marcaos Vivimos marcaos Vivimos marcaos Vivimos Folge Vivimos maplea Vivimos yemek Vivimos independientes El día a día Vivimosmacos Covid